Hola, hola, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un día excelente. Yo soy Enia Pio y en este canal hablamos de minimalismo, zero waste y organización también. Entonces, si te gustan estos temas, por favor suscríbete en el botoncito rojo que dice suscribirse y también sígueme en todas mis redes sociales que te las dejo en la cajita de información. Este video va a ser una semana viviendo con el salario mínimo, sí. Y este video, este es mi disclaimer, advertencia, advertencia, fue grabado a principios de marzo. El salario mínimo es de 123.22 para la zona que no está en frontera, ¿ok? Los que no estamos en frontera, que es mi caso Ciudad de México, va a hacer este salario. Lo hice por 7 días, ¿ok? Y les voy a dar como cosas determinadas de esto para que lo vayan entendiendo. Lo primero es que no conté renta ni servicios ni nada de eso, ya lo verán en las conclusiones. No los conté como la sal, el aceite, el agua, esas no las fui contando salvo que yo tuviera que comprarlas, pero me parece que no las compré. Del diario gasto en el transporte, pero del diario fijo, de 14 pesos a 24 pesos es lo que más llego a gastar de transporte. Y lo tengo que hacer. Otro punto también es que tengo este beneficio laboral que es un comedor. El comedor cuesta 10 pesos, eso sí, en ningún momento no grabé nada porque en el comedor solo no llamé el celular y esa semana lo superó el video, es la costumbre, pero el comedor fue de 10 pesos y va a estar fijo. También les quiero añadir que al final de cada día les voy a poner la tabla de los precios y voy a marcar en rojo los que no se grabaron, pero sí se contaron. Y entonces vamos con mi semana viviendo con el salario mínimo. Buenos días, hoy es el día 1, traigo unos perros locas y que no les voy a enseñar, pero voy a almorzar estas dos rebanadas de pizza. Cada una cuesta 18.75, entonces por las dos van a ser 37.50 y queda aquí a lo todo por el día de hoy. Yo sé que ya están aquí, entonces las voy a descontar. 20 pesitos. Siempre paso por un lugar donde prenden plantas y compré dos. Un romero y una lavanda. Y queda donde me costó 10 pesos, entonces son 20 pesitos. Y olvidé comentarles que gasté 20 pesos en el metro y 7 pesos en el camioncito. Ok chicos, anoche no grabé, pero en el día 1 busqué esto, ¿sabes? Son de ahí y hicimos una comprilla en la horrera, dando un costo de 55.90, pero como éramos dos personas lo dividí y son 27.95 de cena. Entonces quedan con 27.95. Entonces el día número 1 gasté 122.45. Hola, hola. Ay, anoche, o sea ya es su tercer día, pero anoche comí este arroz que yo me preparé. Entonces este me costó 23 pesos y todos los demás ingredientes que son verduras, cebolla, ajo y también compré limones, me salieron 43 pesos, así que lo voy a anotar aquí mismo porque pues se hizo el caldito para el arroz. Y el día 2, el gasto total de ese día fueron 125. Se muestran las cosas que no grabé. Y hoy siendo día 3, voy a anotar esto, entonces ya no se contaría los precios, pero esto es lo que hay, esto es lo que voy a anotar y también mi rumi me regaló un poco de su caldito de pollo, así que voy a ver si lo caliento rápido y lo agrego para un almuerzo más sano. Me compré unas palomitas, 5 pesos, y me tocaban las celulitas en la casa, 41.50. En el día 3, el gasto fue de 73.50. Chicos, buenos días, hoy es el día 4 del reto y no almorcé, voy a desayunar allá, pero bueno. Y aparte me voy a ir caminando hasta donde está la base de los camioncitos para no gastar en el metro. Porque aparte sí me desperté temprano, que eso es lo bueno. Entonces voy a aprovechar y hacer la caminata del día. Bye. Me compré unos dulces, ya menos se acabé, 10 pesos. Ok, en mi casa, en mi pueblo ya no venden de estos aceites, entonces me pidieron que les llevaran, vean el costo, 2.50. Bueno chicos, hoy ya vieron, fui al super y compré todo esto. La despensa, que nada más fueron estas cuatro cosas, fue un total de 161. Este me costó 19 y cada plato costaba 19, fueron 76. Aquí están los dos. Entonces, esto es necesario, esto es para la alimentación de hoy. Y estas cosas son para mi mami. A mi mami obviamente no se los voy a cobrar y esto pasa muchas veces. Que tienes que comprar cosas para otras personas que te piden el favor y ya no te lo pagan. Este también es el punto. Yo ya me llevé con esto. Vean, entonces, es mucho dinero. Yo ya voy un poquito más de la mitad del presupuesto y apenas es el día 4. El día 4 fue en el día que más gasté y fueron 320. Mi mami me encargó unas plantas, así que es otro gasto. Tortita de 15 pesos. ¿Por qué no me dio tiempo de almorzar en mi casa? El día 5, disculpen, no grabé mucho, pero el total fueron 202. Gracias. Chicos, me vine en Metrobool, me costó 6 pesitos y me compré esta leche de 20 por 99. Anotado. Chicos, me vine de Jojutla a Ciudad de México con un costo de 200 pesos y ahí tomé un micro de un costo de 6.50. Entonces, eso es lo que gasté hoy y mañana sería el último día. Y en el día 6, lo que gasté fueron 270.49. Y sobre lo de la pastita de la vez pasada, así que me la estoy comiendo en el día 7 y es el último. Hice una pastita con esto que ya hemos comprado y esta que ya la tenía, entonces la voy a descontar, son 6 pesos más o menos y la descuento. O bueno, la pongo y quito ese dinero que ya había gastado pero que en esta semana no gasté. Chicos, en este día grabé nada más dos cosas, el almuerzo y la cena, pero fue el día que menos gasté, que fueron 30 pesos. En un total de los 7 días, el gasto fue de 1.143.44, que de diferencia fueron 280.90. Yo debía de haber gastado 862.54, así que gasté 2.27 salarios mínimos de más. Y bueno chicos, aquí vienen las conclusiones, ¿ok? Yo al final, como pudieron ver, me gasté 9 salarios mínimos en lugar de 7 de los 7 días de la semana, ¿ok? Y lo primero que se les voy a decir, obviamente, no se puede vivir con el salario mínimo, punto. El primer punto es que yo estoy en el ideal de mujer soltera, sin hijos y sin mascotas también, porque yo creo que sería otro gasto y aún así no gasté lo del salario mínimo. El segundo punto que yo creo que es el más, más, más importante y es que no estás bien nutrido. Yo me sentía cansada, yo no tenía ganas de nada, me la pasaba con sueño, realmente le tenía que robar comida a todo mundo y aprovechar el comedor, porque yo me estaba sintiendo súper, pero súper, súper mal. Tres, que la gente siempre va a estar endeudada. En este caso, yo estaba endeudada conmigo misma porque agarré dos días más del salario, entonces me quité dos días. Y entonces la persona que tiene el salario mínimo, obviamente va a vivir con deudas porque yo estoy en algo así básico y que no conté rentas, servicios y demás, ¿ok? Porque definitivamente no se podría vivir con eso. Pero ese es el punto, deudas, siempre hay deudas. El número cuatro es ese punto que ya había mencionado, que no podría yo vivir en el lugar en el que rento, en el lugar en el que rento el pago de los servicios, el internet, el internet de mi celular. Yo no podría pagar incluso mi propio celular. Y por último, esta es la razón por la que en México, obviamente, estamos en pobreza y desnutridos o sufrimos de obesidad. Es porque realmente no ganamos bien. En el ideal de que yo viviera cerca del lugar donde trabajo, pero no lo hago, vivo a hora y media, entonces me tengo que trasladar, me tengo que mover a ese lugar. Y todo lo que conlleva, el día que me desperté tarde y que no pude almorzar y que no pude hacer nada, me la pasé comiendo en la calle, me la pasé comiendo harinas porque las harinas son, o las sopas son lo más barato. Y esa torta de 15 pesos era lo más barato que yo podía tener. Y el caso de que le presté dinero a mi mamá, por así decirlo, pagué cosas y ya no se me regresaron. Y eso pasa en la realidad. La pobreza existe, seamos honestos, este es uno de los países con más pobreza en el mundo. Y qué horror, qué horror que vivamos eso que sea subdesarrollado. A pesar de que va subiendo el salario mínimo, también va subiendo más los costos. Y ahorita que vamos a entrar en crisis va a estar peor. Hay mucha gente que vive con el salario, las personas dicen que no, pero sí, sí hay mucha gente. Y aparte son trabajos temporales en los que nada más estás tres meses y estás dos meses sin trabajo y no se puede, no se, no, no pude. Yo no pude economizando todo, teniendo el beneficio del comedor. Entonces, no lo hagan, no hagan esto porque estuve una semana con desnutrición, con cansancio, viviendo con hambre porque yo me la paso comiendo. Y no disfrutando del salario de lo que yo gano, sino limitándome a y a poder sobrevivir que no se puede sobrevivir. No puedes pagar letra, no puedes pagar luz, agua, internet, no puedes pagar todas las cosas que son esenciales para nuestra vida. Entonces, gobierno, pónganse una chinga porque, o sea, les están diciendo a las empresas, esto es lo mínimo que pueden pagar. Y como mucha gente está muy, muy, muy necesitada de ánimo y no se puede vivir con eso. Perdón, hace mucho calor aquí. Pero bueno, espero que les haya gustado este video. Si les gustó, pónganle un dedito arriba, pónganle sus favoritos y nos vemos en un siguiente video. Y no hagan viviendo una semana con el salario mínimo porque no se puede. Bye.